Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí porque dice tu palabra donde tú eres invocado, tú estás... ¡Desciende! ¡Ahora! Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy serio, que ha empezado a tomar estas costumbres paganas en todas las iglesias de ramas pentecostales, carismáticas, y vamos a ver la brujería en la iglesia. Pero más que nada nos vamos a enfocar en un hombre que se hace llamar Pastor Gustavo de la Borda, que es un chamán, no es otra cosa más que un chamán, y hoy vamos a mostrar todas las prácticas esotéricas que practican en las iglesias y le quieren atribuir esas obras al Espíritu Santo, como que el Espíritu de Dios se manifiesta como los brujos. Pero no, vamos a ver que estas denominaciones pentecostales están practicando la brujería en la iglesia. Así que bueno, comenzamos. Bueno, este es el pastor que les estoy diciendo, se hace llamar Pastor Gustavo de la Borda. Este es un chamán, no es un pastor. Vamos a ver, se lo voy a mostrar con las escrituras y con sus actos, y vamos a ver cuáles son las prácticas que hacen y que le quieren atribuir al Espíritu Santo. Está en un programa de televisión ya desde vamos. Un programa de televisión y vamos a ver qué es lo que hacen con este show. Primera de Corintios, capítulo 12, habla acerca de los dones espirituales y cómo estos se manifiestan. Bueno, obviamente que estos movimientos religiosos van a retorcer las escrituras y se va a Primera de Corintios, capítulo 12, donde habla acerca de los dones espirituales. Y sí, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, nos habla acerca de que van a haber sanidad, milagro, profecía, discernimiento, etc. Estos son los dones. Pero el tema es que siempre vamos a ver que las personas que no fueron regenerados por el Espíritu Santo van a tomar la palabra de una manera literal. Oye, oye, despacio, cerebrito. Y lo que vamos a ver es que si la palabra dice que el don del Espíritu Santo hace que demos sanidad, ellos piensan que es una sanidad física, porque ellos lo manejan toda esta manera. Es todo literal. Si Jesús caminaba en el agua, ellos caminan en el agua. Jesús sanaba, ellos sanan, Jesús liberaba, ellos liberan. Son así de literales. En la vida cotidiana van a ver que no funciona nada de las cosas que dicen practicar. Pero bueno, ellos están convencidos de que hacen sanidades. Pero va a pasar otra cosa porque muchas veces vamos a poder encontrar sanidades en ciertos movimientos. Van a ver que en campañas evangelísticas la gente dice, no, yo fui sana de un cáncer, todo, pero no se dan cuenta que han entrado en la brujería. Bueno, se entiende por las prácticas y todas las cosas que hacen. Y Satanás tiene poder para sanar. Eso no quedan dudas. Pero bueno, acá nos está diciendo que en 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 9, acerca de los dones. Y que ellos tienen dones y que pueden sanar. No lo sé, Rick, parece falso. Y obviamente que van a ir a Isaías 53, donde dicen que por su llaga fuimos curados. Entonces ellos dicen que con eso pueden sanar. Pero Isaías 53 está hablando del pecado. Cristo no vino para sanar a los enfermos físicamente. Lo hizo porque tuvo misericordia de ellos. Pero el plan del Señor Jesucristo vino a ser el pecado. Por eso el Señor viene y muere por nosotros. Pero lo que tenemos que entender es que si decimos, bueno, pero la Biblia dice el don de sanidad, el don de milagros, lo dice 1 Corintios. Pero lo que tenemos que entender es que como hijos de Dios nosotros predicamos el Evangelio. Y al predicar el Evangelio nosotros podemos sanar heridas del alma. Podemos sanar el pecado de las personas. Que ese es el cáncer terminal del hombre. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, en Mateo capítulo número 5, nos dice de que bienaventurados los pobres de espíritus. Estos son los que van a recibir la sanidad espiritual. Los quebrantados de espíritu, los pobres de espíritu. Porque es de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Para ellos son los milagros espirituales. Para ellos son la sanidad de las heridas del alma. Para ellos es la sanidad de la consecuencia del pecado. ¿Se entiende? Pero esto lo toma en la Biblia directamente. No, nosotros hacemos milagros. Bueno, acá está diciendo que Dios le da estos dones a personas que le sirven y que trabajan para él. Esto es falso. Lo que vemos es que el Señor, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, es resucitado de los muertos. Recibe el Espíritu Santo. Ya cuando recibe el Espíritu Santo, ya recibe los dones. Ya recibe lo que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, estas personas, con el correr del tiempo, lo van a desarrollar. No es que porque le están sirviendo a Dios, Dios les da un poder maravilloso para que vayan y sanen. No. Y dijimos que los dones de sanidad tienen que ver con la sanidad espiritual. Con la sanidad emocional. Que eso sí el Señor te garantiza que va a haber sanidad. Pero podés tener un cáncer, vas a una iglesia, y el Señor no te garantiza nada que vas a ser sano. ¿Se entiende? Pero bueno, acá, esto es falso lo que está diciendo. Con estos dones, da la posibilidad y la capacidad de poder curar enfermos. ¡Mentiroso! Bien, ahí está diciendo, bueno, lo que estábamos diciendo, de que ellos piensan que con este don que le dio Dios, es para que sanen personas, para que no vayan al médico, simplemente. Y vamos a ver que en estas iglesias, hay gente que no van a las iglesias porque aman a Dios, porque buscan instruirse, porque buscan una iglesia para congregar en un culto público. No, lo único que quieren es sanidad. Este es el grupo de personas que seguían al Señor Jesucristo por los panes y peces. Estas personas son las que seguían al Señor Jesucristo por una sanidad, por un milagro. Entonces, otra cosa no quieren. No quieren instruirse, no quieren corregir su vida. Viven como quieren y solamente quieren panes y peces. Vengo sirviendo a Dios por casi 14, 15 años y Dios ha presidido darme este don para... Bien, ellos los toman como si fuera que son He-Man. Como que Dios les da un poder porque están trabajando, porque están sirviendo y no funciona así. Esto vemos que es muy digno de las brujerías. En las brujerías van pasando niveles, van creciendo, les van dando poderes, incorporando demonios. Está hablando de lo mismo. Nosotros, como hijos de Dios, no andamos haciendo obras para que el Señor te dé un poder y que andemos de chamanes por el mundo. Bien, muy bien. Yo le pediría, por favor, tenemos gente del público que hemos traído... Bueno, fíjense lo que dice la conductora. Hemos traído gente del público. Y esto es totalmente falso, porque este hombre va a llevar su entorno religioso, estas personas que hacen el show. Se entiende, no es que toman del público, el pastor ora y pasan milagros. No, 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 traen su gente. Por eso siempre vamos a ver que los milagros van a suceder dentro de las iglesias, no en los hospitales. Los milagros van a suceder con gente del entorno de la iglesia. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por... Bueno, fíjense en ahí la gente gritando. Esto es el pentecostalismo. Ellos dicen que es el poder del Espíritu Santo. Gritar, saltar, ser locos. Pero estos son manifestaciones demoníacas. Estas manifestaciones, vemos que este no es el Espíritu Santo. Esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque decir que el Espíritu Santo está orando de esta manera como un loco, como gente enferma, como gente demente, es una ofensa para el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo que hace es santificar a las personas, convencerlas de pecado, apartarlas del pecado y llevarlos por el camino correcto. Ahí solamente estamos viendo una euforia colectiva. Estas personas necesitan de su ayuda. ¿Usted qué va a hacer con ellas? Bien, fíjense primero. Esta mujer, bueno, la periodista no entiende nada porque, vean, está diciendo que estas personas necesitan de su ayuda. Y acá supongo que este hombre, si es un hombre de Dios, diría no, 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 yo la verdad que necesitan ayuda de Dios, no de mí. Al hacer una oración. Bueno, y ahí ya se pone. Fíjense que está dando los métodos de las personas que necesitan ayuda. Entonces, fíjense que este hombre establece de que haciendo una oración le está diciendo. O sea que de una manera mágica, es como la fórmula mágica. Esta gente necesitada, hacemos una oración y algo va a pasar. Esto es brujería. En las Escrituras no funcionan así. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Que esperemos la voluntad del Padre. Pero acá estamos viendo personas como que el siervo le da órdenes a Dios. Fíjense que se le ocurre que en un programa de televisión, a tal hora, a tal manera de orar, el Espíritu de Dios se va a manifestar. ¿Quién se cree el hombre para ser tan irreverente de hacer estas cosas? Por eso no vemos nada más loco que las personas que dicen va a haber una campaña evangelística en tal lado y va a haber sanidad y milagro. ¿Cómo sabe el hombre que va a haber sanidad y milagro? Eso es ponerse en el lugar de Dios, manejarle la agenda a Dios. ¿Se entiende? Pero bueno, no se puede esperar otra cosa que sean irrespetuosos, irreverentes, los hijos de Satanás, que lo que menos tienen es respeto hacia Dios. En hacer una oración, la unción del Espíritu Santo se derrama sobre ellos en una forma sobrenatural. ¿Ven? Cuando él hace una oración, o sea que es una fórmula mágica, hace una oración y el Espíritu Santo desciende. Otro error. El Espíritu Santo no tiene que descender y tiene que llegar a las personas. Porque el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, en los que han nacido de nuevo. Entonces, si yo ya tengo el Espíritu Santo, no hace falta que venga nada de afuera. Por eso esto es brujería. ¿Por qué? Porque los brujos lo que hacen es incorporan entidades. Por eso empiezan a hacer rituales y llegan los espíritus, los incorporan estas entidades, y es ahí donde ellos empiezan a hacer sus trabajos de brujería. ¿Se entiende? O sea que estamos viendo la brujería en la Iglesia de Cristo. Es como una corriente eléctrica que comienza a invadirlos. Bueno, ahora está hablando de sentimientos. Está diciendo que hay una corriente eléctrica que los invade. Claro, cuando incorporan demonios hay sensaciones de todo tipo, pero lo que tenemos que entender es que el Espíritu Santo no es emocionalismo. El Espíritu Santo no es un sentimiento. Por eso las personas que dicen siento al Espíritu Santo, siento la presencia de Dios, falso. ¿Falso por qué? Porque el hombre es emocional y el espíritu es espiritual. Por ejemplo, la palabra nos dice honra a tu padre y a tu madre. Si obedezco, estoy siendo espiritual. No importa lo que sientas, está en la obediencia. Pero ellos seguían por sentimientos. Por eso van a ver todo este tipo de euforia colectiva, que cuanto más sienten, piensan de que es el obrar del Espíritu Santo. Pero esto es falso. Lo que no se puede resistir es sobrenatural. Bien, ahí está hablando que es sobrenatural, que no se puede resistir. Y lo toman como que el Espíritu Santo viene a tumbar personas, a caerse y todo este tipo de cosas. Bueno, esto es el pentecostalismo. 100% pentecostalismo. Y fíjense que acá hay un montón de personas, se ve que son las hermanas de la iglesia, no sé, ahí estará la hermana Renata, ahí estarán todas las hermanas, que van a mostrar cómo el poder de Dios se manifiesta. ¿Se entiende? O sea que van a hacer un show burdo en un programa televisivo de cómo Dios hace sanidades. ¿Ustedes se piensan de que Dios se va a prestar a empezar a hacer milagros en un programa de televisión? ¿Esto es el evangelio? ¿Esto es lo que Dios manda a sus hijos? Bueno, esto no es ni por asomo, este es un show totalmente barato. Voy a pedirle, levanten sus manos en cielo. Bueno, ahí estamos viendo ya todo lo que son símbolos. Acá empezamos a ver de que cuando hablamos de que levantar las manos es un símbolo de oración, de que nuestras manos están hacia el cielo. Pero acá lo ponen como algo literal, ellos son literales con todo. Entonces empiezan a hacer todo tipo de ceremonias, rituales, ¿se entiende? Pero esto no tenemos que hacerlo. Y que lo quiera hacer en una iglesia, bueno, pero acá toman estos parámetros como métodos. Pero es totalmente falso esto. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí porque... Bien, fíjense cómo empieza la oración. Atentos con la oración. Lo pongo de nuevo. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí porque... Fíjense, dice, Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Fíjense primero, así no se ora. El Señor nos dejó en las Escrituras cómo tenemos que orar. Tenemos que orar al Padre. ¿Se entiende? No le podemos orar al Espíritu Santo. No, 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 porque por eso hay un orden. Le tenemos que... ¿Por qué? Porque el Padre es el que tiene el dominio, la autoridad y la soberanía. Entonces, a Él nos tenemos que dirigir, Padre nuestro, en ti está todo lo que se mueve en la tierra, en el mundo de ti, depende en todo. Entonces, me dirijo hacia ti. Tampoco podemos orar diciendo Señor Jesús. Los solos Jesús, los unicitarios, oran directamente a Jesús. Tampoco es lícito. Y acá estamos viendo este hombre que está orando al Espíritu Santo. Pero no. Fíjense cómo funciona. Nosotros oramos al Padre porque Él es la mente, el cerebro, la autoridad, la soberanía. Es todo. De Él depende todo. Entonces, oramos al Padre, pero no oramos al Padre porque sí, porque yo soy guapo. No. Oramos al Padre porque a través de Cristo puedo llegar al Padre por el sacrificio en la cruz. Entonces, llego al Padre a través de Cristo. Y después el Espíritu Santo va a obrar conforme a la voluntad del Padre. ¿Se entiende? Entonces, no puedo orar directamente al Espíritu Santo. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir a estas personas? Que lo que menos hacen es conocer a Dios. Entonces, está diciendo Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí. Fíjense que están hablando como los brujos. Entidades. Entonces, Satanás, estás aquí, decía la bruja del 71. Los espíritus chocarrera, parece que están consultando. ¿Se entiende? Yo sé que tú estás aquí, dicen. Dice tu palabra, donde tú eres invocado, tú estás. Donde tú eres invocado, tú estás. Bueno, mal interpretan todo. Se siente. Ah, bueno, 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 bueno. Fíjense qué locura. Fíjense cómo está orando y dijo, Padre, Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Y ahora empieza a soplar y empieza a hacer el show. ¿Ustedes se creen que el Espíritu de Dios se manifiesta con este tipo de oraciones? Y además la está haciendo rápida porque está en un programa televisivo. Fíjense, y ahí empezó con el show. Ahora, ahora. Y fíjense que acá estamos viendo al hombre dándole órdenes al Señor. Cuando nosotros, como hijos de Dios, tenemos que poner en Cristo todas nuestras cargas y esperar en Él, que sea la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. No, acá ya empiezan a soplar ahora, ahora, ahora. Los hijos de Satanás son irreverentes. Fíjense. Ahora, sí, rabasica, rabaita. Ahí empieza, obviamente, no pueden faltar las lenguas. Rabasica, rabasica, todas esas cosas. Y estamos viendo que ese es todo un lenguaje que no proviene de Dios. Este es un lenguaje que tú dices, no, porque yo hablo en lengua. Sí, hablen lo que quieran. Le preguntamos tres cosas de la Biblia y no la conocen la Biblia. O sea, que es la evidencia de que no conocen a Dios. Y esto es todo paganismo. Fíjense que esta gente, que están ahí, el poder que se está manifestando de este hombre es a través de saltar y dar vueltas. ¿Se entiende? Esto es lo que está diciendo este hombre. Ahora. Ahora. Y ahí empiezan a girar. ¿Ven? Ahí empiezan a girar. Entonces, esto es el poder del Espíritu Santo para estas personas. Cuando el Espíritu Santo lo que hace es santificar y guiarnos. Ahora. Sopla. Miren la cara de la mujer ahí atrás. Se quiere matar. Dicen, esta gente está bastante loca. Bueno, ahí estamos viendo que esto no viene de parte de Dios. No vemos nunca en las Escrituras este tipo de conductas en el pueblo de Dios. Paseate, paseate. Paseate con poder. Bueno, fíjense que acá le está diciendo paseate, paseate con poder. Como si fuera que el Espíritu Santo está ahí haciendo girar a estas personas. Pero fíjense que es una manera de girar sobrenatural esto. Esto sí tiene razón. No viene de parte de Dios. Pero nosotros, si quisiéramos dar dos o tres vueltas, nos damos la cabeza contra la pared. No podríamos. Por eso estas personas están siendo poseídas por demonios. Fíjense. Miren esta chica de blusa bordeaux y de pollera negra cómo está girando. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Se entiende? Acá están gente que esto es entrar en trance. Entrar en trance es cuando una persona se va y vienen espíritus, se incorporan y son poseídos por estos espíritus. ¿Se entiende? Por eso están danzando de esta manera. Y ahora vamos a ver de dónde provienen estas prácticas. ¿Pero por qué se mueven así? ¿Por qué saltan? Fíjense. Acá lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, si bien habíamos visto que Primera de Corintios nos habla acerca de los dones, todos dijimos que son espirituales, también tenemos que entender que en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Estas personas no perciben de que la sanidad es espiritual, que las liberaciones son espirituales, que todo es espiritual y no de una manera literal. Pero bueno, Primera de Corintios 2, versículo 14, nos dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura. Para estas personas es una locura que con la palabra de Dios pueda ser restaurada una persona, una familia, apartarse del pecado. Eso es una locura, porque ellos lo único que quieren es sanidad, milagro, bailar, volar y hacer brujería. Pero el tema es que van a tomar versículos así, donde van a decir, no, 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 para el hombre es locura. Ellos piensan de que, claro, están siendo personas utilizadas por Dios y que la gente los ve como locas, pero para el hombre natural esto es locura. No, 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 los toman como locos porque es realmente como se están comportando. Fíjense lo que es esta mujer, está asustada y está diciendo, ¿por qué giran así? Sí, claro, dan miedo a estas personas, no son testimonio de nada, no son ejemplos de nada. A ver, mis queridos hermanos, si esta persona, por ejemplo, la que está girando ahí con la blusa en bordón y les viene a predicar de Cristo, ¿ustedes aceptarían a Cristo a través de esta mujer? No, lo que yo menos quiero es cualquier cosa que me relacione con esa mujer. Eso viene en forma sobrenatural, usted no podría girar así aunque quisiera. Fíjense cuál es la evidencia que ellos ponen de que esto viene de parte de Dios. Usted no podría girar así aunque quisiera, entonces viene de parte de Dios. Entonces, el objetivo era, fíjense, acá nos dice sanaciones masivas, insólito nos dice la placa. Sanaciones masivas. Pero fíjense que no está hablando de ninguna sanidad, ninguno lleva un diagnóstico médico, que oran y que después vemos, porque últimamente harían un show con eso. Decir, bueno, mire, esta persona tiene cáncer, oramos, se sana y podría hacer un show televisivo. Pero no está haciendo eso. Lo único que está mostrando es que danzan. Y dicen de que esto es el Espíritu Santo. ¿Se entiende a qué nivel de insolencia estamos llegando? Entonces, lo que le está diciendo es que usted, aunque quisiera girar de esta manera, no lo puede hacer. Y claro, porque están siendo poseídos por demonios estas personas. Y esto lo vamos a ver de dónde viene. Esto viene de la brujería. Miren, acá tenemos personas que nos dicen cómo es la religión Umbanda. Esto es un programa de televisión que también se meten en el interior de los brujos Umbanda. Fíjense. Ver más allá. Tienen una sensibilidad distinta. Las tenemos todas. ¿Ven? ¿Ven que los brujos Umbandas en sus rituales tienen que girar? ¿Tienen que dar vueltas igual que lo que está haciendo este hombre, Gustavo de la Borda? Por eso esto es brujería. Pero a ver, acá yo veo que esto es por lo menos más sincero. Porque ellos dicen, bueno, nosotros somos Umbanda. Adoramos a tal dios, a esto, al otro. Está bien, están en su mambo y son, dentro de todo, honestos, digamos. Pero este hombre está diciendo que el Espíritu Santo, dice Gustavo de la Borda, que el Espíritu Santo está haciendo eso. Eso es más macabro. Eso es más diabólico. Atribuirle las obras de las brujerías al Espíritu Santo, eso es muy demoníaco. Fíjense cómo giran. Nada más que algunos las arrollan y otros no. Es luz. ¿Se entiende? Entonces, ahí estamos viendo cómo estas personas giran y esto le dicen que se lo atribuyen al Espíritu Santo. ¿Ven? Fíjense, por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Miren, acá tenemos una sesión de este tipo de brujería. Esto no es para tener miedo ni nada, porque a veces uno tiende a tener miedo, sino para abrir los ojos de qué es lo que están haciendo las iglesias. Por eso, no se acerquen a este tipo de iglesias pentecostales que hacen estas prácticas. No estén caminando entre medio de esta gente. No tengan contacto. Fíjense, esto es brujería, miren. ¿Ven? Estamos viendo exactamente lo mismo que está haciendo este hombre. Fíjense que giran de la misma manera. Y todo el ritmo de tambores y todo. Entonces, lo que hacen es incorporar entidades y dar vueltas. Por eso este hombre se está jactando y le está diciendo Usted, aunque quisiera girar de esta manera, no puede. Bueno, porque están haciendo brujería. Ustedes, cuando van a este tipo de templos donde hacen rituales y todo este tipo de sacrificios y brujerías, tienen estas prácticas. Pero esto ha entrado en la iglesia de Cristo. Mi tema no es meterme ni con los Zumbandas, ni con nadie de ellos, porque ellos son honestos y tienen su religión. Ellos son honestos, porque ellos tienen su religión y la practican y punto. Pero este hombre está llevando la brujería a la iglesia y le pone esos atributos como diciendo que vienen de parte de Dios. Eso es lo perverso. Este señor, con la imposición de manos y el solo aliento, saca a los demonios. Fíjense lo que está diciendo de que este hombre con la imposición de manos. Fíjense, cuando vamos a las escrituras, cuando hay imposición de manos, es un símbolo también. Por ejemplo, cuando Josué es levantado como líder y ya Moisés se jubila, impone las manos sobre Josué, que era una manera de decir que le deja la autoridad a Josué para que él pueda liderar. Es como un cambio de mandato, como que se levanta una persona, un líder. Pero no es que las manos, era un símbolo que demostraba que Josué iba a ser el líder. Pero esta gente pone las manos y ahí está el poder y hay algo mágico que pasa. Pablo lo hizo con Timoteo, pero esta imposición de manos no es para andar haciendo. Acá no estamos viendo que se están levantando a ningún pastor, ningún Timoteo, ningún Josué. Y ahí ya llegamos a la locura. Fíjense lo que son las iglesias de este hombre. Esto es demoníacos, hermanos. Si ustedes están en estas iglesias que tocan las panderetas, fíjense que las panderetas tienen el mismo sonido que la serpiente. El mismo ruido. Yo he ido a iglesias pentecostales y hacían... Por ahí estaban en el culto y agarraba alguno una pandereta y hacía el ruido. Y era el ruido de una serpiente. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos todo tipo de brujería, igual que un templo, pero el tema es que estos están ocultos. Los brujos, por lo menos, son honestos y dicen esto, hacemos esto, esto, esto y punto. Buenísimo. Pero esta gente están diciendo que esta es la iglesia de Cristo cuando no lo es. Fíjense cómo vemos el descontrol y la euforia colectiva. Miren, ¿ustedes piensan que este hombre que está saltando así, ese está lleno del Espíritu Santo? Una vergüenza. Vemos gente atrapada por espíritus inmundos. Qué locura, gente grande haciendo eso. Yo digo a esta gente que no tiene familia, que después digan, no, mi papá está haciendo estas locuras, mi mamá... Es una cosa de locos, yo no puedo entender esto. Su pasado es para nada bienaventurado. Se llama Gustavo de la Borda Elías. Este es el chamán que les estoy diciendo. Este no es un trabajo del pastor. Un pastor tiene que instruir bíblicamente al pueblo, direccionarlos, guiarlos por el camino de justicia para que puedan ser prosperados en su vida de parte de Dios, por el buen caminar, como recompensa. Pero no, acá están haciendo rituales. ¿Ven cómo están girando? Igual que la pombayira, igual que los umbandas. Por eso es la misma práctica. Fíjense cómo están haciendo... Esto es brujería. Fíjense cómo se dan la mano, cómo la están haciendo girar, cómo vemos un hombre arengando. Esto es todo un mover demoníaco. Qué locura. Qué locura. La verdad que... Y lo más triste es que estas iglesias están llenas. El tema es que no vayas a cuestionar al ungido. Por eso, mis queridos hermanos, si ustedes están en iglesias pentecostales... Porque esto es muy del pentecostalismo. Del pentecostalismo vienen estas ramas. Esto no lo van a encontrar en las iglesias reformadas, ni siquiera en la iglesia católica van a encontrar esto. Movimientos circulares, como si un huracán entrara a sus cuerpos. Vieron, el mismo periodista está diciendo... Movimientos circulares, como si un huracán entrara al cuerpo. Y claro, se está dando cuenta que son demonios, o algo está percibiendo. Porque fíjense que acá estamos viendo personas que están en trance. Miren la cara de este muchacho. Ellos están idos, están en otro planeta, no saben ni dónde están, porque su alma se ha ido. Y ellos son de ahí vienen las entidades. ¿Se entiende? Por eso utilizan estas euforias. Vienen el ruido que hay. Ese sonido ambiente de batería, de gritos, de saltos, de soplar. Así como para que manipular a las personas. Y el objetivo es que entren en trance. Esa especie de trance en el que entran con solo sentir el aliento o el impulso del pastor. Ven, entran en trance. ¿Se entiende? Quedan, no saben ni lo que está pasando. Por eso estas personas ni se enteran que están haciendo estas cosas, porque están siendo dominados por espíritus inmundos. Pastor, le debería decir chamán, como son el nombre. Para que se pongan así. Es el don del Señor, el don del Espíritu Santo. Ven lo que les acabo de decir. Los brujos son honestos porque dicen, no, esta entidad, y comprobamos una entidad, o le ponen los nombres a sus dioses, y bueno. Pero este hombre está diciendo que este tipo de brujería es el don del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Que fluye a través de las manos de los ungidos. Claro, y que fluye a través de las manos de los ungidos, se está diciendo. Como que ellos son el canal. Esto no es el trabajo de un pastor. En las escrituras no aparece nada de esto. ¿Qué va? ¿Qué sienten? Como una electricidad que pasa por las manos. O sea que, cuando dan ese poder, sienten electricidad que hay por las manos. Nunca vemos en la Biblia el sentir esas cosas. Cuando soplo, siento que es como un calor que sale por la boca. Ah, sopla y sale un calor de la boca, como si fuera un dragón. Para mí que será el aliento a whisky que tendrá, o cigarro, Pero la verdad que estas cosas, atribuirles al Espíritu Santo, en las escrituras nos vemos así. Nunca lo vemos a Pablo decir, no, no, por mi boca salió fuego y sané gente. Nunca vemos esta locura. Por eso esto viene de la brujería. Si fuera fanatismo, la gente no perdería el control de la manera que lo hace. No podrían mover sus cuerpos a la fuerza aunque quisieran. Ven, le está preguntando, esto es fanatismo. Y él está diciendo, no, no, porque no podrían girar de esta manera. Él está atribuyendo como que lo milagroso es girar como locos sin chocarse o sin golpearse. Entonces se está jactando de que los demonios que están tomando el control de las personas Están diciendo, este es el poder de Dios. Entonces, esto tiene que ser de Dios porque si no, nadie podría hacer esto. ¿Se entiende cuáles son los parámetros con los que se está manejando para decir de que Dios está con ellos? Bueno, esto es una secta, una sinagoga de Satanás, hijos de Satanás. Y la voluntad de su padre quiere nacer. No, mire, voltee. Mire. No, este es un enfermo. Está loco. Fíjense, está hablando. No, mire, mire. Y como que, claro, ahí está el poder. Es un delirante, Dios mío. Qué gente irreverente. Esta gente, si no, se arrepiente. Ay, Dios mío. No podría pensar en sonión que quisieran. No habría forma de imitarlo. Mire, mire, mire. Claro, no hay forma de imitarlo. Esto es brujería. Pero bueno, más de lo mismo. Las lenguas no pueden faltar. Por eso, mis queridos hermanos, pensar que el Espíritu Santo viene a tu vida para hablar en lenguas. No, fíjense de dónde vienen. Fíjense cuáles son las prácticas, que cada vez son más evidentes de que está Satanás metido en este tipo de iglesias. Este ministerio evangélico trascendió fronteras. Argentina, Colombia y Venezuela. Ah, ¿cuándo no? Argentina, ya. Qué bronca, que verdad. Así estamos también. Ahora también, creo que viene Yesenia Ten, se agotaron las entradas. Nada más, fíjense, por ejemplo, año 2023. 2023, fíjense cómo está económicamente la Argentina, cómo está moralmente con las doctrinas, las leyes de igualdad de género, aborto, todo. Bueno, lo más lejos de Dios. Así estamos. Y fíjense lo que está diciendo, que estas culturas llegaron, sí, y me consta. Cerca de mi casa y en todas partes donde hay, la mayoría de las iglesias son de estas denominaciones pentecostales. Y están así. Es lo más común, es lo más normal. Y así estamos también. ¿Cómo va a haber luz en Argentina si tenemos este tipo de iglesias como multitudes? Tumores que desaparecen, columnas vertebrales que se acomodan ante nuestros ojos. Bueno, esto, a ver, hay gente que dice, no, no, pero yo fui sano cuando fui a la iglesia de este hombre, Gustavo de la Borda. A ver, cuando hablo de Gustavo de la Borda, estoy hablando de una denominación que operan de esta manera. No es solamente por pegarle a él, que tampoco es que se le está pegando. Solamente estamos viendo esto conforme a las escrituras y conforme a las prácticas de las brujerías. Pero hay personas que dicen, no, yo fui a su iglesia y fui sano de un cáncer. Sí, pero eso, ¿qué tiene que ver? Podés ir a un brujo, a un curandero y por ahí te sana. No decimos de que Satanás no tiene ningún poder y que no pasa nada. Obviamente que Satanás opera desde las tinieblas y puede haber una sanidad. Pero esto no significa que venga de parte de Dios. Por eso decir que fuiste a una campaña evangelística, a una campaña pentecostal, un chamán de estos te puso la mano y te sanaron, no significa que hayas sido Dios. Cientos de creyentes llegan hasta la victoria para sentir el fuego, dando vueltas. Sentir el fuego. Fuego significa juicio, significa castigo. Pero ellos piensan de que el fuego es esto, el fuego de Dios. ¿Cuánto tiempo viniendo a esta iglesia? Estoy viniendo ya dos meses. Dos meses. Fíjense que lo que estamos viendo siempre son gente que no tienen conocimiento bíblico. Esta mujer dice que hace dos meses está. Obviamente que pobres, los que llegan a una iglesia llegan con dificultades, con problemas, con un montón de cosas y la desesperación hacen de que estén jugados. Entonces entran a cualquier lado, no tienen el discernimiento, no pueden entender, pero ellos quieren solamente la sanidad. Y es así como caen a estas sectas. No pensé, pero la fe y el estar acá es lo más emocional. Bueno, ven, desmayos, esto no puede faltar. Si una persona no se desmaya, esto es porque acá estamos viendo convulsiones, demoníacas y todo. Entonces, y puede ser que hayan sido sanos, insistimos. Pero bueno, miren los zapatitos que pegó este hombre. Parecen los zapatos de Aladino. Bueno, mis queridos hermanos, patético todo esto lo que estamos viendo con este hombre, Gustavo de la Borda. La verdad que este hombre representa este modelo del pentecostalismo. A ver, puedo reconocer que deben haber iglesias pentecostales más ordenadas, más bíblicas. No metemos a todos en la misma bolsa. Pero en la gran mayoría que conocemos vemos este tipo de desorden, en mayor medida o en menor medida. que es la evidencia de que esto no viene de Dios, que esto viene de las culturas paganas, que esto viene de la brujería. Así que bueno, mis queridos hermanos, solamente necesitamos de Cristo, la palabra y obedecer. No tenemos que andar haciendo estos rituales como chamanes. Así que bueno, nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos. Chau, chau, chau. Chau.